La zona arqueológica de Ciudad Yagul, parece la tumba triple, estamos en la zona de tumba triple. Tiene como un túnel, esa es figura de un búho, parece un búho, parece un búho, parece un mono, parece una rana, un sapo. Pero más se parece como la cara de búho, pero no sé qué es. Y tiene como un hoyo, algo así, pero no se ve bien. Pero esa es la tumba, igual creo que era de los bebés. O está raro, pero bueno. Como te limpieza para limpiar los cuerpos. Podría ser. O como hacen los cristianos.